bueno entonces con lo visto en esta sesión ya podríamos identificar cuál es la diferencia entre el tag historian o lo que es datos en series de tiempo y el sql bridge o datos en eventos qué les parece voy a repasar un poco esta parte porque es bastante importante y la verdad es que nos la consultan mucho clientes que se acercan a nosotros e integradores que también están tratando de entender ignition entonces los datos de series de tiempo cuando vemos datos de serie de tiempo nos enfocamos en analizar ese dato o ese tag o ese conjunto de tags que se están comportando de una forma en el tiempo y los podemos estar viendo en tiempo real su comportamiento y al mismo tiempo estamos viendo el histórico ya sea reciente de una hora una semana un mes y de esa forma podemos identificar tendencias y comportamientos de los tags o el grupo de tags que queremos ver y de alguna manera identificar también si hay sucesos en la planta o si hay momentos específicos donde hay algo que no debería funcionar o perdón que debería funcionar de una forma diferente o que está en curso a no funcionar correctamente entonces eso eso nos deja ver el tag historian y el tag historian también cuando toman las tags también nos permite hacer diferentes cálculos estadísticos entonces podemos sacar diferentes cálculos de promedios estadísticos de direcciones estándar mínimos y máximos totalizados y eso en esta historia nos puede ayudar incluso a hacer tablas también no solo gráficos cuando vemos el sql bridge el sql bridge está mucho más enfocado en transacciones y eventos que son estas transacciones y eventos no son más un registro de datos que viene siendo un evento una transacción evento hablamos del ejemplo de la contabilidad pero podemos estar hablando de un registro de una orden de trabajo y ese registro orden de trabajo lleva una fecha una hora hasta ahí se parece un poco a un tal histórico pero también puede llevar registros de tags y puede llevar registros manuales entonces cuando uno registra forma manual el nombre del operador o la persona o el técnico que hasta atendió una orden de trabajo los equipos que fueron revisados en materia prima que se usó ya comenzamos a ver que hay un conjunto de información que es diferente alta historia entonces hay una diferencia bastante interesante en el sql bridge donde de alguna forma u otra podríamos llevar tendencias desde a cierto punto de variables pero no podríamos hacer cálculos eso es definitivo en ellos para eso tenemos el tag history me parece es una herramienta muy muy buena el sql bridge por otro lado es muy muy buena para hacer transacciones con la base de datos transacciones refiriéndonos a ese grupo de datos o esos cúmulos de datos que registramos en un evento de trabajo un registro en el almacén una receta entonces de ahí la diferencia entre un módulo y otro módulo y por eso es que muchas veces se combinan ambos para tener lo mejor de ambos mundos tener una muy buena revisión histórica y cálculos estadísticos de las variables y también podrá hacer consultas a la base de datos para tener la mayor cantidad de data abierta que nos permite tomar decisiones de la mejor manera i